¿Qué pasa, calaverillas? Bienvenidos a JUEGOS NO TAN CONOCIDOS QUE DEBERÍAIS JUGAR. Hoy, Heart of Darkness, o Heart of Darkness, o mira, como queráis llamarlo. Esta aventura plataformera, creada por Amazing Studios, fue distribuida en 1998 por Infogrames e Interplay para la Playstation 1 y PC. En el juego encarnamos a Andy, un niño que para salvar a su perro deberá viajar a Darkland y enfrentarse a multitud de enemigos y puzles, y a su propio miedo, la oscuridad. El apartado gráfico es bastante llamativo, ya que en plena época de auge de los gráficos en 3D, Heart of Darkness se atrevió con un 2D que combinaba animaciones y escenarios prerenderizados. La jugabilidad que nos presenta es bastante sencilla, pero en ciertos tramos de la aventura tendremos que hacer uso del ensayo y error, muriendo millones y millones de veces antes de poder continuar. Pero tranquilos, que tenemos vidas infinitas. En definitiva, Heart of Darkness es un juegazo que te cagas, que sin duda tenéis que jugar si os gustan las aventuras plataformeras en 2D, al más puro estilo Flashback o Another World. Muchas gracias por ver nuestro vídeo, y recordad, gamers hasta la muerte y más allá.